Día Común ¿Quién le quita la esperanza? ¿Quién le exige regresar? ¿De quién fue la absurda idea de esa línea imaginaria tan difícil de cruzar? Que se caiga en la pared, que se jude mi gente Que se caiga otra vez, te lo digo de frente Que se caiga esta pared, que se jude mi gente Que se caiga otra vez, te lo digo de frente Solo un peso en la cartera Y las ganas de llegar Y un dolor en la conciencia Por los que ha dejado atrás En la mano un crucifijo Símbolo de amor y paz Pero la verdad es profundo, corta Pues a nadie ya la importa Si es que vive o morirá Que se caiga la pared Que se jude mi gente Que se caiga otra vez Te lo digo de frente Que se caiga esta pared Que se jude mi gente Que se caiga otra vez Sigue pa' adelante Vamos avanzando hasta que se caiga Hasta que esta forma de pensar no haiga Yo prefiero espacio para la esperanza Solo así construyo un ritmo para el alma Pienso que el problema viene muy adentro Más profundo que oficinas del gobierno El dilema suyo existe muy adentro Solo cuando caiga el muro cambiará su pensamiento Vivir y visión es lo que quieren de la gente Pa' cambiar el futuro cambiaremos el presente No hay muro que divide más que muros de la mente Pa' que se jude mi gente Que se jude mi gente Te lo digo de frente Que se caiga la pared Pa' que se jude mi gente No hay muro que divide más que muros de la mente Te lo digo de frente Yo prefiero decir Que se caiga la pared Pa' que se jude mi gente Que se caiga otra vez Yo te lo digo de frente Que se caiga esa pared Pa' que se jude mi gente Que se caiga otra vez No hay muro que divide más que muros de la mente Que se jude mi gente Si te pasa la pared Que se caiga la pared